Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme, si a veces creo que no eres real Te voy a despertar y no estarás, oh, oh Dime cómo sabes siempre lo que desear Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Oh, esto es como una atracción fatal Estás en cada por, en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio, mi final A dónde vayas iré, a dónde vayas Hoy voy y muero en tu piel Dime de qué mundo vienes y a dónde vas Dime que me amas y te voy a acompañar Por nadie yo me he sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada por, en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio, mi final A dónde vayas iré, a dónde vayas Yo vivo y muero en tu piel Estás en cada por, en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres aire, mi amor, mi mayor necesidad Tú eres aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio, mi final A dónde vayas iré, a dónde vayas Yo vivo y muero en tu piel Yo vivo y muero en tu piel Yo vivo y muero en tu piel Gracias.